¡Sí, licenciado! Así fue, de hecho mi abuelo, cuando fue gobernador, ayudó a Pedro Infante dándole otra identidad, por la amistad con el general Jesús Villa. De hecho, Pedro cantó en varios eventos privados que organizaba mi abuelo con empresarios. Pasaba varios días en nuestra casa de campo, ahí por donde usted vive. Pedro le contó a mi abuelo, en presencia de mi padre y del general Villa, que todavía vivían algunos pesados que le querían hacer el mal, al parecer por unas mujeres. Gracias por ver el video.